Hola que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video donde les voy a mostrar los extras que vienen con la edición cristal de Dodonpachi Dayuyo Reincarnation por M2 Shot Triggers M2 Shot Triggers está lanzando esto, hasta donde está todavía está disponible en Amazon Japan Es la edición cristal y ahorita vamos a ver los extras que trae, que son bastantes, es una diferencia considerable En el stream que hicimos con Rollman y con Aldo ya pudieron ver lo que traía esta edición especial Que trae justamente estas marquesinas, que no son una reproducción en el mismo tipo de papel La original viene en un cartón que viene doblado y es mucho más grueso, pero la impresión es la misma Tiene las marquesinas, tiene los manuales, tiene las tiras de movimientos de la versión arqueo de Dodonpachi Dayuyo Aquí está el manual, aquí está la reimpresión de los manuales Y adentro de la caja vienen más cosas, viene este libro que trae arte y entrevistas Nuevamente lo pueden ver con más detalle en este video que está en la descripción O que si todavía YouTube me lo permite va a aparecer aquí arriba en la liga Y viene también con este libro de entrevistas, pequeño panfletito extra que siempre trae Shot Triggers Viene el juego, que bueno va aquí, pero lo saqué y viene un sampler del soundtrack Que además trae este botón, este pin que pueden ver acá Pero ahorita pues no vamos a hacer énfasis en esta versión Esta versión pues bueno, ya la abrimos y la estuvimos jugando en stream Les dejé ahí la liga, por si quieren ver en detalle esta edición Pero la edición esta, este que les estoy mencionando, cristal, trae estos extras Trae esta manta, esta tela, trae este abanico, trae este cristal que vamos a abrir Y trae estas postales y estos acrílicos Vamos a empezar por esto, ahorita no tengo baterías Es un error que cometí, pero bueno, les dejo un video de cómo se ve prendido también En la descripción Pero vamos a abrirlo para que lo vean, el cristal que viene Este, y pues viene un cristal con justamente la abeja Aquí está, aquí la pueden ver Déjenlo muestro Voy a embarrar con mis manos, pero con mis garras Ahorita ven, a ver si alcanza a ver más o menos el detalle Si no, pues ven el otro video para que vean cómo se ve con la iluminación de la basecita La base viene acá Se los muestro Ahorita no tiene baterías Pero se pone en esta base Se prende de aquí Y se ilumina con estos leds de colores Como pueden ver en el short que les dejo ligado Y se ilumina esta abeja Que bueno, pueden ver que está por capas Se ve muy muy bonita Iluminada Y pues tiene los logos hasta atrás, ¿no? En la capa trasera tiene la tipografía Y viene ahí Don Pachi Dai Uyo Surrection Para que lo vean por debajo Y al frente pues trae La información de Cave Y de Shot Triggers Aquí lo pueden ver Este es el cristal Que es la parte central de esta edición Vamos a dejarla por aquí Y vamos a abrir Este, las otras cosas Los otros extras que trae Trae esta Este manta Este póster Que es la ilustración principal Vamos a abrirla Para que la puedan ver Y ahorita le hacemos Este Pues unos acercamientos Porque no va a caber toda a cuadro Aquí la pueden ver La ilustración completa Vamos a irla recorriendo Para que se alcance Se vea completa Se me ocurre Ir enrollando aquí Miren aquí Trae M2Shot Triggers Viene con su plástico Y su hilito Para que Su cuerda Para que la cuelguen Aquí está La ilustración Como la vamos avanzando Y pueden ver Creo que sí que vemos Todos a cuadro Y los logos De Don Pachi ¿No? Trae eso Con su tirita De que Pues como lavarla ¿No? Que 40 grados No le pongas cloro Y que se planche Órale Kadokawa No, la licencia Dice Tapestry Tapestry Entonces tu Tapestry Vamos a ponerlo listo Por acá Con su hojita Trae este abanico Déjense los mostramos Vamos a hacer esto Con algo de cuidado Para no botarlo Ahí está Y pues el abanico Se abre Sí Este no es el lado Correcto del abanico Este es el lado Correcto del abanico Aquí pueden ver Los diseños A ver Ahí sé que se vean El contraste ¿No? Aquí tienen Don Pachi Dayuyo Resurrection M2 Shot Triggers Aquí está Entonces para que En la temporada De calor Salgan con su abanico A la calle Por supuesto De M2 Shot Triggers Ido Don Pachi Dayuyo Resurrection Y Vamos a ver Que otras cosas Trae Trae Estas Postales ¿No? Vamos a Abrir algo De espacio Para ver si Las podemos Mostrar todas Vamos a Abrirlas Estas ya se Reviaron con Este Estas bolsitas Abrir Vamos a Poner Este acá Y vean Viene todo Este arte Y son En Acetato Transparente Miren Vamos a ponerlas Así A ver si Caben Vamos a recorrer Un poco A La abeja Hacen Más Hojas Y esto A ver Que tanto Podemos Ganar De espacio Las pueden Ver Nos falta Un poquito De espacio Vamos a Ganar Más Espacio Ya está Recorremos Y aquí Están Las últimas Dos Pueden Ver Todas Estas Ilustraciones Que vienen En Estos Acetatos Están Muy Lindas Y Si Es Están Gracias Estas Transparentes Están Muy Lindas Vamos a Ver Que Más Viene Y El Orden Ya Lo Modificamos Verdad Shotea Esto Y por último Vamos a ver Que tenemos Esta es Donde Dejé La Tenemos Esto Estas Las ponemos Aquí Tenemos Estos Acrílicos Están Necesitos Vamos a Abrirlos Y A ver Vamos a sacarlos Estos Están Apretados Aquí En el Sobre Vamos a Ponerlos Acá Viene Uno De Shotea Uno De Exi Y Uno De Lainian Cada Una De Ellas Cada Uno De Los Pilotos De Las Dolls Aquí Están La D F SD 010 D F SD 014 Y La F SD 002 Y Como pueden Ver Viene Una Base El Nombre Y El Personaje Y son Para Armarse Y Ponerse Y Trae Una Postal Esta Postal Podría Ser Un Fondo Para Ponerla Atrás Del Acrílico Vamos A Ver Para Que La Puedan Ver Esta Esta Esa 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 Postal Ya Vimos Y Vienen Con Unos De Estos Este Plastiquitos Para Mantenerlas En su Lugar Estos Sellitos De Este Como Son Como Estampitas Ahí Están Vamos A ponerla Acá Y Pues Se pone El Personaje Se pone La Base Y Se pone Su Nombre Yo Creo Que Supone Su Nombre Acá Atrás Se Con El Personaje Y Queda Lista Para Desplegarla Así Va Y La Postal Pues Quedaría Bonita De Fondo Pero No Veo Cómo Sostenerla Atrás De Los Personajes No Sé Si La Intención Sea Esa Podría Ser Pero No Veo Cómo Sostenerla Igual Estoy Muy Inútil Estoy Muy Novato Porque Pues Si La Pongo Aquí En Medio Tapa El Nombre Del Personaje Y No Queda Con Mucha Profundidad Este O Es Para Que La Pongas Tal Vez En Ton Aquel No Lo Sé Esto No Creo Que Vaya No No Tiene Otra Forma De Ponerse Entonces Bueno Va Así Y Pues Así Es Cada Una Para Ensemblarse Están Están Tan Lindas Cada Una Dejan Vean Las Otras Dos Aquí Están Lainian Y Acá Está Exi Vamos A ver Las Postales De Ellas Dos Para Ponerlas También Aquí En En Comparación En Contraste Aquí Está La Postal De Exi Y Acá Está La De Lainian Y Pues Bueno Estos Son Todos Los Contenidos Extras Que Trae Esta Versión Espero Este Se ha sido De su Grado Pero Principalmente Pues Que Jueguen Este Este Gran Título Y Apoyen M2 Shot Triggers Les Dejo El Video Donde Jugamos Este Juego Tal Vez Hagamos Uno Más Porque Estábamos Muy Novatos En En Este En Conectar El play Aquí Abajo Que Este Setup Es Para La Configuración Donde Acuesto Es Para Arcade Y Pues No Estaba Como Para Consolas Entonces Hubo Un par De Errores Que Ya Corregimos Y Luego Igual Y Me Pongo A jugar Esa Esa Variante De Este De Don Pache Que Está Padrísimo El port Tengo Que Explorarlo Con Algo De Dedicación Porque La verdad Solo Lo He Jugueteado Con No No Lo He Agarrado En Serio Con Algo De Trabajo Con Dedicación Y Paciencia Pues Bien Espero Les Haya Gustado Este Estos Detalles Extras De La Edición Y Nos Estamos Viendo Pronto Cuídense